A continuación vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi, del futuro de Sergio Ramos, del giro inesperado que ha dado la situación de Keylor Navas en el PSG y del interés del equipo parisino en nada más y nada menos que Mohamed Salah. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las declaraciones de Jorge Alberto Valdano sobre Leo Messi. Messi ha sido fuertemente criticado luego de la eliminación del Paris Saint Germain en Champions League tras la remontada del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, Jorge Valdano defendió a la pulga de todos los señalamientos que se han hecho en su contra últimamente. El ex futbolista argentino destacó que Leo ha cambiado su modo de juego, desempeñándose más como un estratega y no como definidor. Lógicamente ha cambiado su patrón de juego. Ahora es más un estratega que un definidor y cuando no es el mejor del partido está entre los tres mejores. Pero le pedimos en función de quien ha sido un superdotado que metía 60 goles por temporada. Bueno, esa versión desde luego ya no es posible encontrarla en ese nuevo Messi, pero los genios no dejan nunca de ser genios y ver a Messi sigue siendo un buen plan, declaró en entrevista para Infobae. De hecho, en esos 60 minutos él y Berratti fueron el eje del equipo. Pero claro, lo acercamos a Berratti y no lo acercamos a Mbappé y se resiente el peligro. Yo creo que ese fue uno de los elementos que pasaron para que el dominio no impactara en el resultado de una manera más contundente y cuando el trámite del partido se dio vuelta, dos goles eran poco, añadió. Por otra parte, Jorge aseguró que le vendría bien a Filián Mbappé fichar con el Real Madrid. Si se siente futbolista, me parece que este es un club, Real Madrid, que le ha ayudado a expresar las emociones del fútbol de una manera mucho más auténtica, dijo. Por tanto, esto es lo que opina Jorge Valdano sobre la situación y el rol de Leo Messi en el equipo parisino. Seguimos hablando de la pulga y vamos a hablar de unas declaraciones de Guido Rodríguez sobre el capitán de la selección argentina. La Copa América que consiguió la selección argentina frente a Brasil en el Maracaná comenzó una gran relación entre los hinchas y la albiceleste, sumado a que fue el primer título que ganó Lionel Messi con la mayor, en una edad y etapa más adulta de su vida, conociendo sus habilidades dentro y fuera del terreno de juego. De a poco se va conociendo al Messi íntimo y así lo reveló Guido Rodríguez. El volante habló con Sebastián Varela del Río y Martín Reyes en el podcast La Selecta. Antes de salir hay una pequeña charla de motivación entre los jugadores y Leo, nuestro capitán, habló antes de salir y la verdad, que no me acuerdo textual o algo me acuerdo, pero son cosas que quedan más en la intimidad lo que dijo en sí. Pero en general se refirió al tiempo que habíamos pasado juntos, inició contando Rodríguez. Y agregó, se me pone la piel de gañina. Habíamos estado 40 o 45 días encerrados sin ver a nuestras familias después de un momento como la pandemia que había sido fuerte para todos. Estábamos ahí a un pasito de la gloria de ganarle a Brasil en su casa, algo que no se hacía hace tanto tiempo. Y fue eso, salir a jugar, a disfrutarlo y a que haya valido la pena todo el esfuerzo que habíamos hecho en ese partido. El mediocampista nacido futbolísticamente en River cerró. Había chicos que habían tenido hijos en esa concentración y no los habían podido ver o estar en el nacimiento. Fue fuerte en ese sentido y en lo que se generó en la fortaleza de ese grupo. La buena energía se sentía ahí. Vamos a hablar ahora de Keylor Navas y es que ha sido uno de los beneficiados de la crisis del Paris Saint Germain. La afición del Paris Saint Germain mostró su molestia durante el último encuentro de la Ligue 1 donde dos jugadores fueron señalados de sobremanera, Neymar y Lionel Messi. Sin embargo, también fueron los dos que se salvaron de la silbatina, Kylian Mbappé y Keylor Navas. Los aficionados pedían que Navas fuera el portero titular en el partido de vuelta contra el Real Madrid por la Liga de Campeones. Pero el entrenador decidió mantener a Gianluigi Donnarumma en el once titular. Navas tuvo dos intervenciones para evitar el gol de Girondins en la segunda mitad del partido del domingo y cuando intervenía a la grada lo aplaudía, mientras que el resto de sus compañeros recibían los abucheos y los insultos. Al término del partido, Mauricio Pochettino se mostró triste por la reacción de la afición del Paris Saint Germain y aseguró que la jugada de Donnarumma y Benzema no fue clave para regresar al costarricense al marco. No fue un error del portero, sino un error arbitral. Donnarumma está bien, pero elegimos a Keylor Navas y yo y Keylor están decepcionados. Son los resultados los que determinan la elección y no un error, expresó el entrenador argentino. Lo cierto es que Navas tenía la ventaja por favoritismo de Pochettino en los partidos clave. Además de sumar más partidos disputados que el italiano en la temporada y luego de la actuación del domingo, tal parece que se ha vuelto a ganar la confianza. Sin embargo, será cuestión de esperar a que Donnarumma se recupere del duro golpe. Vamos a hablar ahora de la situación por la que está pasando Sergio Ramos en el PSG. Cuando llegó al Paris Saint Germain fue una verdadera revolución. El club francés le dio el contrato que Real Madrid no quiso darle y terminó mal. Sergio Ramos firmó hasta 2023 con un salario de 12 millones de euros por cada una de ellas. El central llegó para reemplazar a Thiago Silva y juntarse con Marquinhos, pero salió de la peor forma porque Ramos vive lesionado. Tras la eliminación de la Champions League, Ramos quiere irse del Paris Saint Germain porque se siente desgastado por la guerra de egos interna en el equipo y el clima que se respira en cada práctica, además de ser duramente cuestionado por los directivos y la prensa local. Sabíamos que Ramos tenía un problema. Lo fichamos, estaba bien físicamente hasta hoy. Ha jugado 5 partidos, desgraciadamente no ocurrió como pensábamos. Es difícil para él, para todos, pero nuestros informes son claros. El día que digamos que no puede jugar más quedará claro para todos, no es el caso. Después el hecho de no jugar le dificulta ser un líder. Esperemos antes de sacar conclusiones. La temporada no ha terminado, pero no tengo miedo de asumir los errores cuando los cometo. Lanzó Leonardo hace unos días. La idea de Ramos ya sin chance de volver a la selección de España es seguir su carrera en la MLS, donde lo esperaría un contrato millonario de Los Ángeles Galaxy. Apenas 10 partidos pudo jugar el español y ahora el PSG confirma su alta médica, por lo que podría sumar algunos minutos más. Y ya para acabar, vamos a hablar del interés del PSG en Mohamed Salah. Las diferencias de Mohamed Salah con el Liverpool a la hora de negociar la prórroga de su contrato no solo han despertado el interés del FC Barcelona. También el PSG francés contempla la opción de contratar al delantero egipcio en el caso de que se certifique la marcha de Kiran Mbappé al Real Madrid. Según asegura el Athletic, este podría ser el principal movimiento del PSG en el próximo mercado de verano si pierde Mbappé. Salah llegó a Anfield procedente de la Roma en julio de 2017, procedente del AS Roma por 42 millones de euros y ahora aprovecha que le resta solo un año de contrato para elevar sus exigencias a la hora de renovar por el Liverpool. Jurgen Klopp no está dispuesto a que Salah se vaya con la Carta de Libertad en junio de 2023 y de no llegar a un acuerdo de renovación, se abriría a negociar su traspaso en el próximo verano. Esta situación es la que ha puesto en alerta a diferentes clubes de Europa, entre ellos el Barça que contempla al delantero egipcio como una alternativa de Erling Haaland y Robert Lewandowski. También el PSG se ha puesto en el estado de alerta teniendo en cuenta que puede perder el próximo verano a Mbappé con destino al Real Madrid y que tampoco podría entrar en ventaja en la puja por contratar a Haaland, pues el noruego parece decantarse por Manchester City o Real Madrid. Nasser Al-Khelaifi intentaría recomponer la tripleta atacante del club parisino incorporando a Mohamed Salah al lado de Leo Messi y Neymar Junior. El delantero de los Reds ha conseguido hasta el momento 28 goles y ha repartido 10 asistencias en los 35 partidos oficiales que ha disputado en todas las competiciones de la temporada 21-22. Eso sí, el club que quiera contratar a Salah se encontrarán con las dificultades que Klopp y el Liverpool van a poner para aceptar su salida de Anfield. El traspaso del internacional egipcio está valorado en 100 millones de euros según el portal Transfermarkt, aunque el hecho de que le reste solo un año de contrato podría rebajar en parte su precio. En cualquier caso, el PSG sería uno de los favoritos para conseguir su fichaje por el potencial económico. Otra cosa sería si su proyecto deportivo tendría el suficiente atractivo para Salah. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!